Hoy estamos inaugurando dos cuadras de cordón cuneta y escuchando a la gente qué es lo que necesitan, qué es lo que podemos hacer y la verdad que se ve muy feliz cuando se entra, cuando se hace el cordón cuneta, se lo escucha. El barrio de Echeverría es una obra que los vecinos han esperado más de 40 años y bueno se la ha ejecutado en la gestión del gobernador Alperovich y para los vecinos el pasaje Sebastián Elcano es una fiesta, realmente lo vivimos así, gracias a los compañeros, a los amigos, hemos presentado los proyectos en su oportunidad, se los ha aprobado, se los ha gestionado y hoy es una realidad. Nos piden el cordón cuneta, nos piden el gas, nos piden el pavimento y bueno, estos ustedes ven que todavía falta, como yo siempre digo, no hay que quedarse en la oficina, hay que recorrer las calles, ahora vamos a salir con un plan de pavimentación también con vialidad, un acuerdo con vialidad porque hay gente que está solicitando esto, otro equipo va a salir a hacer el cordón cuneta y bueno, con todo lo que ustedes ven que estamos trabajando en Tucumán. ¡Gracias! ¡Gracias!